Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. El día de hoy quiero enseñarte cómo grabar tu pantalla. Te voy a enseñar una herramienta muy fácil de utilizar para grabar tu pantalla. Esta es una extensión de Google Chrome. Se llama Loom. Vamos a ir a este sitio web que aparece en pantalla, useloom.com. Una vez que estés aquí, lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta. Y lo puedes hacer presionando este botón que está aquí o presionando este botón que está acá. Cualquiera de los dos. Puedes ingresar o abrir una cuenta con un correo de Gmail. Bueno, primero te va a enviar a esta ventana para que agregues esa extensión. Le vamos a dar clic a adherir a Chrome. Agregas y aceptas la extensión. Puedes ver aquí abajo que se está descargando, se está instalando. Y una vez que esté instalada, nos va a aparecer en la parte de aquí arriba. Vamos a esperar. Como puedes ver aquí, ya nos aparece, que ya está. Vamos a cerrar esta ventanita y la vamos a mover para acá. De esa manera la vamos a tener aquí. Bueno, pues ya está nuestra extensión. Ahora podemos empezar a grabar. Para empezar a grabar, primero tienes que abrir una cuenta. Así es que eliges el sitio web que quieras empezar a grabar. Y le vas a dar clic al ícono. Una vez que le des clic al ícono, pues te va a enviar, te da dos opciones. Te va a enviar a que te registres. Ok, puedes hacerlo con cualquiera de estas cuentas de correo. Ok, por ejemplo, yo ya tengo una cuenta. Voy a ingresar con mi cuenta de Gmail. Le presiono y me van a enviar a ingresar con la cuenta de correo y contraseña que ya tengo en Gmail. De esta manera, pues me deja ingresar de inmediato. Y como puedes ver, ya se abrieron las opciones. Aquí, si puedes ver, aparece mi cara. Tiene la opción de que te puedas ver. Ok, la puedes hacer más grande. Ok, de esta manera. O simplemente la puedes apagar. Aquí tenemos varias opciones. Podemos grabar nuestra pantalla y tener también la cámara prendida. Podemos también grabar solo la pantalla o solo la cámara, como tú decidas. La siguiente es elegir si queremos que grabe toda la pantalla o simplemente la pantalla que estamos viendo en este momento. Si le das clic, aquí se despliegan otras opciones. Aquí puedes elegir el audio, el micrófono. Puedes elegir que solamente se utilice una foto. Ok. Puedes elegir que se borre el menú. Mira que cuando le presiono aquí, el menú aquí abajo se desaparece. Ok, entonces tú eliges si vas a querer que esté aquí mostrándose o no. También el countdown, que son unos números que aparecen cuando tú empiezas a darle clic aquí para que empiece a grabar. Empieza el contador 3, 2, 1 y ya está listo, ya está grabando. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a grabar? Muy fácil. Vamos a darle, una vez que elijas estas opciones, simplemente las escondes, empiezas a grabar. Y aquí puedes ver el contador. En cualquier momento puedes activar tu cámara, la presionas. Eliges aquí qué cámara quieres utilizar. Eliges el tamaño. Ok, puedes hacerlo más pequeño. O lo puedes cerrar. Ok, entonces ya estamos grabando. Todo esto se está grabando. Tú puedes hacer un tutorial. Grabación de cualquier página web. Y una vez que termines, tienes que darle clic aquí al circulito verde con la palomita. Le das clic en Finish. Y una vez que terminas, mira, aquí apareció rápidamente un mensaje que decía, ya está copiado el enlace. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Simplemente lo puedes compartir. Vas a cualquier página o a cualquier persona, correo, messenger. Pegas el enlace, lo compartes y esa persona puede ir directamente a ese video que acabas de grabar. Si entras a uselung.com y ingresas con tu contraseña, ok. Tú, si te estás usando tu computadora, pues te va a abrir directamente la página. Ya vas, no vas a tener que logriarte. Y el video te da varias opciones, ok. Vienes aquí a Settings. Y tú puedes elegir si quieres que dejen comentarios. Si quieres que te lleguen notificaciones de correo, ok. Cada que una persona lo ve, ese video a ti te llega una notificación si deja un comentario. También si quieres permitir que lo descarguen y si quieres ver las analíticas. Una vez que tú elijas, pues simplemente le das clic en salvar. También le puedes poner un password para que no quede público. O puede estar público, pero van a necesitar un password para verlo. También lo puedes editar, puedes cortar algunas, algunas partes del video. Y aquí dentro del video, si dejas la opción de que lo descarguen, la persona lo va a poder descargar sin ningún problema. Y tú lo puedes borrar, ok. Aquí van a aparecer todos los comentarios que las personas hagan. Y básicamente es eso. Todos los videos que grabes van a quedar aquí en mis videos. Y de hecho puedes crear folders. Como puedes ver aquí yo tengo unos que son privados. Tengo unos, una carpeta que dice Presencia Online, que es uno de mis grupos. Y básicamente, pues aquí los vas a tener para cuando los necesites, ok. Entonces, para ingresar, recuerda que la URL es useloom.com. Aquí te la dejo en pantalla o en la descripción de este video. Entonces, recuerda los pasos. Simplemente tienes que ir a useloom.com, darle clic, ingresar y activar la extensión de Google Chrome para empezar a grabar la pantalla con Loom. Espero que sea de ayuda. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y comparte este tutorial. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!